M, O, N, A, C, H, O, S ¡Monazos! ¿Tú qué piensas? Yo soy acá el líder de todo esto Tú no puedes matarme a mí, yo quiero liderar todo esto Tú no conoces lo que quieres, para China El liderar esto con buena, con la paz Acaso no podemos convivir con la guerra Vete, tú no eres de aquí Ese territorio va a ser uno mío Porque la paz tiene que convivir en este pueblo Ay, no te hagas el loco, yo soy de acá Tú llegaste acá para mandar Vete, por favor, ya, vete Mija, buenos días, queridos habitantes de nuestro pueblo, de China Encontramos aquí el noticiero diariamente de la mañana Con esta noticia tan importante que se ha ido presentando en estos días Que es la guerra que se está dando entre la cultura mítica, que es el Fénix con el dragón Adelante, con nuestra corresponsal Michelle, que nos trae más información sobre este hecho Que se presenta en ese momento Mija, bueno, como podemos ver acá, acá se está peleando en esta ciudad mítica, el Fénix y el dragón Están peleando por nuestro territorio Y, bueno, le hizo caer mil elementos al Fénix y están acá en una gran pelea Tú, ¿por qué vienes acá? ¿No has entendido? Yo quiero mandar aquí, di la verdad, tú, ¿por qué llegaste acá? ¿Por qué no dices la verdad? ¿Sabes qué? Nada se va a arreglar si seguimos así Me entiendo, yo quiero mandar la maldad y tú quieres hacer la paz Porque nomás bien mandamos un territorio para cada uno de los dos Claro, cada uno podemos volver a este pueblo tan hermoso Bueno, y a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, este recuerdo Queremos respetar mucho a nuestro emperador del siglo pasado Es para que a cada uno de ustedes se llene de esperanza en su corazón De que esta pelea la gente es feliz Niña, con nuestro estado, se ve preocupada Que las estructuras dicen que los educantes de Dracón, nuestras estructuras médicas, no se pueden pelear Sí, pero hay gente que dice, supuestamente, que hay gente que Si ellos no se pelean, va a causar un problema de arriba y que en China No pueden pelear, el país nos ayuda mucho y el Dracón también Pues no, hay una cosa que se deja de su día No sé Ven, como ya sabemos que vamos a arreglarnos Porque nos vamos a decirle a todo el pueblo de China Que nos hemos arreglado ¿Te parece? Querido pueblo de China Hemos arreglado nuestras diferencias El Fénix en Dracón Pero entonces, no sé, lo que sucede es que El Fénix de Latinoamérica Le causó un problema No quiere decir la verdad Le pasa algo, no quiere decir la verdad aquí porque llegó a China Pero entonces, no vamos a apoyar para que nos digan que él confíe en nosotros ¿Tienes que confíe en nosotros con nosotros en todos los canales de China? ¿Tienes que ser nuestro amigo? Y además, así no vas a decir la verdad Mira, mira compañero, la vida es difícil, pero debes aprender a decir la verdad Unidos, todos, vamos a ser nuestro pueblo Somos como ser tus amigos para que tú digas la verdad Ahora sí lo quieres decir ¿Tenemos algún problema en tu casa o quieren venir acá? ¿Por qué? Solo pido que olvidar a mis amigos Esa también la familia normal Ah, sí, entonces yo creo que para que no vuelva a pasar este problema Hubo una pelea acá en China, en nuestro país Deberíamos hacer algo Y aparte de eso, decidimos que nos vamos a elegir el de Abitón Él va a combinar el lado derecho y yo voy a combinar la izquierda Bueno, entonces empecemos a armar el recuerdo para que sepan que acá en China hay paz Yo así, yo creo que primero pondríamos las escrituras dominicanas que no voy a perder a nadie Y luego podemos robar texturas de nuestras plumas para poner las regazas, que son muy mágicas Y la gran capa de nuestro ancestro y emperador Nos hacemos algo Y hace un escudo que se ponga en la rastraleta que hay en el pueblo No lo puedo creer, mis escamas, mis plumas En el gran escudo que va a estar en nuestro sitio O sea, eso me recuerda mucho a todo lo que me ha pasado en la rastraleta que es a mi madre y a mi padre Y podemos ya festejar este gran hecho comiendo sushi Que eso no es un buen lugar Y listo Este es un gran hecho comiendo para nosotros Que nos va a recordar los peleados Esto hoy sí podemos ir a comer sushi Sushi Sí, ya se lo sé Mijau 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 Mijau